Ojo con Ayala que le pega de afuera Ayala Ojeda para mandar la pelota al córner Señores respondió al arquero de Argentinos Le prendió cartucho nomás Víctor Hugo Ayala Para sacudir la modurra del partido Primera llegada Ojo con esta que es buena Ayala Araujo El arquero Señores se pegó un susto bárbaro el equipo de Argentinos Ojeda mandó la pelota al córner Se quedó haciendo jueguito la bola en el techo del arco Sorprendió a Lanús Sorprendió a Lanús, jugó bien Un paso